Viene el centro de Montoya, sobre a todos. ¡Uy, gol! ¡Ah, es increíble esto! ¡Gol! De JJ, si dejaba pasarle a la gol. Es increíble esto. La risan tensión en el fondo. No, esto va... Sí, va a recorrer el mundo entero, este gol. Inexplicable, ¿eh? Porque si la pelota le sigue, también, Pulpo, podés decir lo que vos quieras. Si no la tocaba, no era gol. Se comió... Estos goles insólitos, ¿eh? Sí, no. No pasaba nada en el partido, Jorge. Nada, ¿eh? ¿Quién fue entonces? ¿Montoya? ¿A quién se lo damos, Montoya? ¿O en contra... El Pulpo. En contra del Pulpo.